Hola que tal gente de youtube Pues como estan el dia de hoy Estamos listos el dia de hoy Para hacer un nuevo video para el canal Y estamos jugando con puros 7 Amigos el numero de la suerte Y iniciando nos cae 2, 3, 7 Nos da dos luces Muy buenas Esta luz que se alcanza a ver Es la luz del flash Ya que viene grabada en noche amigos Y por eso es que se ve En la segunda no logramos Ganar nada Pero vamos a seguir jugando Vamos a ver si podemos ganar algo O nos retiramos ya Estoy haciendo este video Después de que casi me voy caminando A mi casa porque Nos estaban cayendo puros premios bajos Ahí esta amigos Ya sabia que estaba a punto de caer Por eso me quede Estaba 100% seguro De que este premio va a caer Por eso me quede a grabar Y estaba necio En seguir jugando a esta maquina Casi pierdo 600 pesos Tratando de ganar este premio Pero Me voy feliz Porque me lo lleve Al final de cuentas amigos Que videos tan chidos me cae De ultima cuenta Alcance a ganar Los premios mas grandes El bonus Yo sabia que iba a ganar algo Porque ya se habia tardado Y no habia dado ningun premio Asi que me lo llevo Y vamos a tratar de jugar Todavia Un poco mas No amigos se ve que ya no va a dar Ni un premio Asi que me voy a retirar ahorita Esta es la ultima ruleta Que vamos a jugar Y nos retiramos Porque ya no quiero perder mas Muy bien video Me llevo 200 pesos ganados Junto con el premio anterior Y asi que Vamos a jugar Los ultimos 54 Y me llevo Todo lo demas Antes de que Pierda Porque casi me voy Caminando a mi casa Hasta aqui me voy a despedir Amigos Muy buenos premios Casi pierdo todo Pero nos recuperamos Asi que Hasta la proxima